Andain contra Forzumas, interesante Creo que del Dota si se puede ver, ¿no? Porque el del Dota tiene retraso, si no me equivoco Lula, es ahí, revalerizo, ala Mateo, que fue pelón Ahí, tranqui papi, me dio un bañito y prendí un trincito Para chilear un toque ¿Cuántas MMR tienes, Goto? 6K Más nada Precámara Ah, zaperon líneas Mandaron... Ah Es que es para que el Timber choque contra el mono Yo decía, ¿qué mierda has estimado cuando en la UFON? Han supeado líneas De Raptor Mono arriba Pero esto le conviene al Timber, la verdad Porque en la safe de Dair está cerca de su torre Y abajo es Ayo con Mars A ver cómo van los last hits Uy, pero abajo el... El Terro le está que domina la línea Ese Sifri causa Sifri me caga el cerebro de posición 4, weón Sifri juega los héroes más raros de... De los posiciones 4, weón Uy, yara, 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 yara El Invoker haciendo el par de la Templar Y sin jugar de fuego Interesante Bueno, la Templar lleva 10 hits más Pero el Invoker tiene 10 denegadas más La Templar simplemente está que lo farmea Que así se va a adelantar Así se va a adelantar Uy, esto es verracón Contra Monito y se adelantón Aunque está en level 5, ¿no? Pues Levi Pepito Ni cagando ¿Ah? Eh, Undying contra For Summers Muchas gracias Pepito por la ganación Ni cagada, ¿qué me vas a alcanzar Pepito? Si tú eres 2K Y no, ah, che, ay, ay A ver, ilumíname What the fuck? ¿Qué mierda es el Mars level 3, weón? Con orbe venenoso What? Las estructuras están fortificadas Me cagaste ¿Qué es eso? Mi Mars 4 ¿Estás viendo la partida, Oscar? ¿Ese Mars? Está bolsa, weón Minuto 7 Level 4 ¿Qué? ¿Qué? ¿Ese weón se ha puesto a ver Tus partidas de Mars? Ah, eh, nada más te diremos un gol Parece que For Summers va a ganar este jueguito, weón El terrorlet está free El invoker está free No sé, o sea, For Summers está que domina el juego Ese Mars me preocupa, weón Está level 4 Minuto 7 La bolsa, brother Plim Encima le han dejado su 20 Único costable Yara, aso Qué triste El for country Voke, hermano, weón Mira, te he pillado mi causa Y le ha quemado toda su mana Ahora Que el hayo lo va a curar Qué triste, brother Cuidado, perrita Ok Picante, eh La Templar no tenía absolutamente nada, weón O sea, el único que está decente Del equipo de Andalien Ahorita es timado Con su, con su ítem Pero de ahí For Summers ya tumbó la torre de abajo El TV ya va a tener Ah, la mierda Minuto 10 Minuto 9 Ya casi va a tener la Dragonlance Con esta va a incorporar el Falcon, weón El tren también ya va a ser fino No, el tren tiene buen nivel El Timber Es el problema, mano ¿Quién va a matar a ese Timber, weón? Tienen que meterle arena Y ulti del Disruptor Y mira, mi causa Mi causa ¿Tú crees que está cerca de la arena? Va a chafar el libro El Offliner ahora A ver, que se cae la gentita Prefiero perder mana Que perder Ranked No, papi Goto, te veo back Gracias, gracias, Oscar Papi, me dicen Brujo De acá a 10 años Voy a estar pelado La oportunidad Uy, no Me la conté Yoldi Plin Ulti Bolsa Estás bolsa Ya Colabora Nomás ¿A mí está bolsa? No creo Ya tiene Debe ser el Limbo Crear Está que Sarno A ese Timber No, me la conté ¿No hay Dash? No, me la conté Yoldi Uy, comenzaron Los Ricos Throws Uy, ya, 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 Picante El invoker gastó su última carga de veces Simplemente para incomodar a la templar No para matarlo Ahora como matas Escremento Costa Vilechi Plin 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 Bessel en el hayo Ahí si me cagaste Osea yo si he visto que hacen urna Pero completar la Bessel Olvídate Si ese bomba Bessel me la corto Te lo juro Me la rebano y lo reparto ahí en el chat No puede ir Bessel Osea su mentalidad que es para el Timbre Pero cuando tenga Bessel E El Timbre va a tener Lotus, E-Bull, Beka, Beon Hasta que le domina el juego Tiene que sacarse Mecha nomás O el Holy Locket Lo preocupante es de que Tanto la Timbre como el Mono Farmean los dos Otra aca Ya no hay Esto lo ha hecho No hay Poder Tisen No hay Yara, 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 yara. Ah, se lo mandaron a la bolsa a Gunnar, weón. Están que los kaiitean muy bien, weón. Andain, andain los kaiiteó muy bien. Y eso, que la TSM no retiene nada de daño con su dadita nomás, ah. Imagínate si la TSM era sacada. Aunque no sé, mano, ese TB está muy pinga aún. Dale. Dale, puta, a ver cuánto. Cuatro minutos más al TB. Y no lo vamos a poder matar. O sea, ese TB tiene que ir BK, vea. Eso es lo que yo no entiendo a veces de los TB, ya. Especialmente con los TB, o sea. A veces los carries hacen sus builds muy raros para mí. Pero tienen sus lógicas, ¿no? Por ejemplo, la gran mayoría de Terrorblades veo que muy rara vez sacan BKB. Muy, muy rara. Prefieren la Skadi en vez del BKB. Porque le da vida y todo eso, ¿no? Pero en juegos como este, que estás jugando contra Mars y Disruptor. Yo creo que es BKB. Si no, te lo clavas en una arena y un ulti del Disruptor. Ni con Manta te escapas, ni con nada. Con Skadi quizás, ya. Porque tiene también el trend que lo cura. Pero a veces yo no entiendo esas mentalidades de los carries. Pero bueno, o sea, quizás es porque no es mi rol, ¿no? No, 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 no. Un bolsa, weón. Andain, Andain está que... Está que juega muy bien el mapa, weón. Es que... ¿Saben qué está pasando en este juego? O sea, el equipo de Andain está leyendo muy bien lo que tiene. Si es que Timado se pone a hacer split de las líneas, y la Templer se pone a hacer split de las líneas. pierden el juego automáticamente porque el invoker corre por todo el mapa y los comienza a matar pero en cambio los buenos de Undying es como que Timado está sacrificando su farm simplemente para cubrirle la templar y está que le responden muy bien al team de Forsumers pero para eso uno de los dos sacrifica su farm y es Timado pero ya que hace un kill ahorita ahorita se pone a farmear pero si los dos estarían farmeando sería GG automáticamente buena lectura del juego el invoker ya está un poco desesperado supongo cuando el invoker tiene veces y no mata no sé su clásica de Irmaida de la del desesperado porque piensa que se va a estancar bueno no es que pienses se estanca en realidad ah se lo mató al tren weón y que tiene que ver con tu pelada que de mierda ahora que seas pelado no estoy casteando simplemente sé que les explico que pasa en el Dota no a mi punto de vista te voy a analizar el culo a ti mago queda top 400 recién llegó puta madre que ganó en las 4 mira desde ya a minuto 25 claro pero lo que pasa es que yo no puedo ver en las transmisiones aparte que solo quiero ver una teamfight más me pongo a rankear estoy como que haciendo vara para que me dé ganas de rankear un toque cagando voy a ver el juego completo así como va parece que va a ganar Andayan ya ves el TB ni siquiera marcó el BKB le llegó al pincho el BKB al TB ya quiero ver cuando le metan arena ulti del mono y ulti del disruptor ahí ahí quiero verlo con Chesumare para ver a dónde dar su BKB a menos que la caen Andayan y le metan todo ese combo al invoker ahí 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 ulti después hayo de mierda por qué no uy que fue con ulti del hayo uy no tiene ulti oh ese Moonwinder está por su por su huevón no tiene ulti encima va a ir Bessel el timbre iba a tener el ulti ya que ahora se juega sin ulti siempre estuve equivocado con Chesumare siempre estuve equivocado huevón con razón pierdo con Ion o ahora el ulti se le da nivel 10 Chesumare ulti en 2021 se nota que eres 6k por eso eres 6k jejeje no papi lo siento por tan 6k por eso eres 6k esa gente de la cagada ae among all que ese es el mar de Oscar huevón igualito el mar de Oscar el mar de Oscar es el precio de Oscar cuando no leo su dosis de pingasilina antes del juego igualito a tu mar creo ahorita voy a picar mi mar para desvendarte chibolo te voy a enseñar un toquecito no va mi mar hola hola Freddy Alexander confío en timadechi pelado a ver que tiene timado no le he cliqueado bkb maelstrom osea para el poco farm que ha tenido en realidad esta bien osea para el poco espacio que ha tenido mejor dicho osea no se porque siempre he sentido que timado se acopla mas el estilo de NA que el estilo de SA no se porque la verdad pero siento que cuando esta en NA no se siento que lo siento mas comodo en realidad en su estilo de juego aquí en esa edad es como que no se es raro no se como explicarlo hola hola piero garcia porque tiene futuro pues voto ok blogger lo sientes dentro jajaja oh ustedes son muy trolls weón oh ese mar es igualito al tuyo weón si weón mete la lanza para el otro lado ya ahora ya ahora ya ahora ya ahora ya hoy que acabo de ver lo dime que lo glincio el disruptor dime que el lion no daguió en la cara de todos mira este imbécil weón weón daguió en el ring del mono y lion weón qué tal bestia es el lion de pandabú se ha guiado en el ulti del mono pues hola hola teófilo eduardo tu lion oh estos chibolos me dan risa si mi lion es fino no pequeo el lion porque yo ando muy rápido puta saben que es lo que osea mira yo creo que el que mueve mejor el mapa como tu prima es andain ya pero el terror lo han dejado muy pero muy free lo han dejado al terror desde el inicio del juego así que siento que así andain juegue muy bien el dota no van a ganar ese terror le tiene demasiado y el terror es como que la cacha a la templar y al mono lo cacha a los dos ahora los 6k opinan los 6k opinan no mi humilde opinión papi una opinión de un 6k oh ese mago de mierda ya me spoileo ya que minuto es ahi 33 yo estoy en minuto 23 juegón cuantos quien va ganando en oro que que asco huevón como es posible que que asco ya no quiero hablar de este juego basura como es posible que en 10 minutos andain esté ganando por 10k huevón y ese tv está tan chapado huevón que horrible esa huevada que pasa esa huevada hace mucha diferencia de nivel mano acá en la tele están viendo el futuro peo huevón del juego asco buena mano si mi chivolo paga fuera de este tv ya hubiéramos acabado el juego pero puta si mago fuera el invoca creo que estaríamos iguales son no 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 entiendo como en 10 minutos andain que le gana 10k de oro arriba huevón este no puede carrear con todo lo que tiene ahorita ala pierito oye ni cago no estoy 6k no nada no estoy 6k la gente está que joder nomás pero estoy rumbo a los 6k eso sí traviesa traviesa tra 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 manta interesante que para que para que se quite la ilusión del tv nada más hace en el futuro andain take 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 high ground huevón ah era nomás te diré mano no lo quiero ver huevón me cagaron el vacilón mira ese tv huevón o sea explícame explícame cómo ese tv puede perder con esos sistemas huevón explícame nada más o sea quiero ver una team fan en la cual le metan todo arena ulti del mundo y que lo maten para reír me un poco a mierda huevón me mordí en lengua huevón concha sumario ah me mordí la lengua de casualidad huevón au mierda ah huevón pensé en sumar de oscar huevón me dio tanto ajo que me mordí la lengua para pensar en otra cosa son